Yo hago money Yo trafico Vivo pendiente a mi jalef Las diferencias que yo lo hago es lo que Como pablo Yo hago money Como pablo Yo trafico Como pablo Yo me dedico a mi jalef Como pablo La diferencia es que yo lo hago en lo que hablo Como pablo Como pablo Como pablo Como pablo Como pablo Como pablo Quiero decirle a la gente Que el rap que escuchan ellos no es el mas 40 La mayoría ni son reales Solo mienten Pero ellos buscan fama putas y billetes Bueno si Todo realmente Pero no creo que ellos lo encuentren No tienen talento No tienen nivel Se quedan abajo con su coeficiente No es suficiente el nivel que ustedes entregan Yo me muevo en mi zona Yo me muevo en mi zona con mis colegas Como pablo Como pablo Como pablo Como pablo Como, 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 como pablo Hago money como pablo Calladito de tu mano La jugamos con la muerte Nos salvamos fue por suerte Nunca llegue a ser todo lo que imaginé Tuve que caminar para después correr Robemos los cuadros digitalmente Traficamos ondas liricalmente Va por mi familia que hice todo bien Va por los que hacen ponerme de pie Para todos aquellos que consumen el producto elaborado por mi Buenas vibras de cora pa' toda esa gente y un fuck pa' mi en en mi Yo no tengo problemas que hablen de mi Yo prefiero respeto, no hablo de ti Y sin a cambio de nada yo me la juego Estamos acostumbrados a jugar con fuego Esta vez no nos tocó, pero pasará El que no arriesga no gana nada en realidad Y hago money como pablo Yo trafico como pablo Vivo pendiente a mi jale como pablo La diferencia es que yo lo hago en lo que hablo Como pablo, como pablo Como, 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 como pablo Como pablo, como pablo Como, 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 como pablo Tien, eh Con York Ah, 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 ah Creaturity Creaturity Dice El mal creado El mal creado Chau.